Que raspe, que raspe, sabroso, sabroso jóvenes, échale raspadera, ya llegó, venga chiquicha, venga chiquicha El famosísimo chiquicha del vampiro de Dallas, Texas, únicamente música de barrios, bienvenidos Que raspe, que raspe, sabroso, sabroso, eh Que bonito raspa, que bonito raspa ¿Con quién? Vámpiro, el amante del vaso Vámpiro, el amante del vaso Suena que suena, suena que suena, échale sabor, échale sabor, bienvenidos Para sonido azteca, buenas noches Hoy en esa noche la hora sonidera Y el staff técnico, eh Para Lourdes, ya está bailando, eh Para Hilda, buenas noches Para el amigo Buki, buenas noches Suéltala, suéltala Que se defienda sola Bienvenidos ¿Con quién? Vámpiro, el amante del vaso Esa caja bacana Esa caja bacana Suena que suena, eh Suena que suena Allí están los twitters Venga chiquicha Venga chiquicha Cámara de video Sonido gaviota, eh La reina del bajo en Dallas, Texas Ay ¿Cómo dice? ¿Cómo suena, jóvenes? Sabroso Hoy en esa noche para Proyecto Sonidero Bienvenidos Ya están bailando las chicas del botanero, eh Sabroso, sabroso Bienvenidas Para el club de baile De Sonido Vampiro Las chicas de los ojos rojos Allá están En la esquinita, en la esquinita Ya están fumando, eh Puro campechano Puro campechano Bienvenidas Para el staff técnico De la hora sonidera Ya está bailando, eh Sabroso, sabroso Música de barrios En Dallas, Texas Ahí está Marlene Ahí está Marlene Ya se cansó, eh Échale papayitas Báilala, báilala Sabroso, sabroso ¿Con quién? ¿Quién? Vampiro y la vampiro del bajo Suena que suena Suena que suena, jóvenes Suena que suena Ahí está Marlene Ya se cansó, eh Bienvenidas Música de barrios Bienvenidos Así es como se baila, eh Así es como se baila En Dallas, Texas Bonito, bonito, eh Sabroso, sabroso Bienvenidos Vampiro y la vampiro del bajo Para Hilda Para Lourdes Bienvenidos Música de barrios Ese proyecto latino Buenas noches El amigo Buki Bienvenidos Música de barrios Dice Vampiro Saludos para la chica de azul Ah, ya está bailando Bonito, bonito, eh También nos acompañaron En las canchas Bienvenidas Muchas gracias Ay Vampiro y la vampiro del bajo Música de barrios Música de barrios Quisiera hacer una lágrima Para rodar por tus mejillas Y llegar hasta lo rojo De tus labios Del vampiro para la gaviota Jóvenes Bienvenidos Vampirazo Vampiro y la vampiro del bajo Vampiro y la vampiro del bajo Esas pantallas Las pantallas Ay Música de barrios Para la banda conocedora De la buena música sonidera Únicamente en la Catedral del Sabor Equipo de audio Equipo de sonido Equipo de sonido retro En donde La Catedral del Sabor De Dallas, Texas Salón del botanero Jóvenes Bienvenidos Suena que suena Suena que suena Suena que suena Que raspe, que raspe Que bonito raspa Bienvenidos Ah que bonito Que bonito es lo bonito Así se baila En Dallas, Texas Sabroso, sabroso jóvenes Bienvenidos Es el Luis Para el Chino Buenas noches Ahí está Échale papayitas Échale papayitas Báilala, báilala Sabroso, sabroso jóvenes Bienvenidos Hoy la escuchaste Con el vampiro De Dallas, Texas Bienvenidos Báilala, báilala